¿Me vas a ayudar con lo del propósito a perder peso? A ver, yo tengo una semana sin tomarme ni un traguito y diciéndole que no a las harinas. Ya estoy empezando a desinflamarme, pero ese es uno de los errores. Ese es uno de los errores. Y mira que yo quise hablar con producción y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que tú fueras la persona que estuviera hoy. Y al final de este segmento, yo quiero que tú me seas honesto y me dejes saber si esto es algo posible, fácil, que se pueden hacer para perder peso. Arranca con la explicación entonces, José. Bueno, mi gente, vamos a comenzar hablando sobre los lunes, los miércoles y viernes. No podemos hacer exactamente lo mismo todos los días, ya debido a que tu cuerpo, después de 14 días, se va a acostumbrar y vas a caer en ese plato que todo el mundo cae en más o menos en febrero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Comencemos con lunes, miércoles y viernes. Perfecto. En el desayuno, vamos a tener, puede ser, claro, no puedo ponerlo amarillo, estábamos hablando de eso fuera de cámara, porque es grasa saturada. Lo blanco es la proteína. Entonces, tenemos sucar de huevo que le puedes echar cebolla, tomate, pimiento, un hogadito, lo que tú quieras, con tu pan integral. También hay personas que me están diciendo, sí, puedes comer arepa, puedes comer arroz. Huevito revuelto. Huevito revuelto, puede ser pan integral, que es fácil, o también arroz o arepa. ¿Eso es el desayuno? Es el desayuno. Ah, pero eso está perfecto. Sí, desayuno, pero en lo general. Ok, perfecto. Yo puedo particular. Ahora, yo puedo comerlo con amarillo, yo no tengo problemas de colesterol. No, 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 pero te puede empezar a subir el colesterol ya debido a la cantidad de grasa que tiene, o podemos hacer más o menos usar uno solamente entero y usar tres claras para que no se estén aburridos. Para que no... No, porque eso no es aburrido. ¿Cómo que no? No, yo palio. Pero bueno, en la merienda podemos utilizar fresas, podemos usar arándanos, y una de las cosas muy interesantes que quise traerles para ustedes es que mira que yo eché almendras. ¿Por qué? Muchos de ustedes piensan que las almendras, el maní, ¿es una merienda? No, es un complemento que se le puede añadir a algún tipo de merienda. O sea, tú puedes comerte cualquier tipo de fruta, una manzana, una fresa, unos arándanos, y comer un puñado de almendras. Perfecto, eso está sabroso también. Está chévere. Y fácil. Fácil, fácil. Entonces, ¿qué tenemos en el almuerzo, mi gente? Aunque estén en la calle, ustedes pueden tener su pechuguita con su arroz y vegetales. Fácil. ¿Tiene que ser pepino? No, 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 no tiene que ser pepino. Puede ser algún tipo de vegetales que sean verdes, puede ser brócoli, puede ser espárragos. Lo que ustedes quieran, pero vegetales. ¿Cone de brucela? Puede ser. ¿Zucchini? Sí puedes. Ah, perfecto. Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Hay algo que no te gusta? No, 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 hasta el momento eso está perfectamente manejable. Algo que mucha gente me dice, José, yo no sé hacer arroz. Mi gente, ya venden estos tipos de bolsitas, que son 90 segundos. Tú los rompes, lo abres, los pones 90 segundos, y tiene esas bolsitas que ustedes lo van a poder conseguir ya en los supermercados. 90 segundos, no hay excusa para no tener el arrocito. ¿Tú lo has probado ya? Sabe delicioso. ¿Delicioso? Sí, delicioso. Es como el arrocito de la abuela, como el arrocito de la abuela. Perfecto. Miren, vamos por aquí, para que la gente en casita lo puedan ver, 90 segundos, y ustedes tienen arrocito en todas esas. Ay, ay. ¿Ok? Vienen más, más y vienen de todo. Se lo decía producción, déjalo quieto, déjalo quieto. Yo entendí, déjalo quieto, déjalo quieto. Está lo quieto. Otra de las cosas, miren, una merienda muy importante que estamos aquí en casita enseñando, la merienda de las 3 o de las 4 de la tarde. Mira que la merienda que te estoy poniendo de las frutas son en la mañana, no en la tarde ni en la noche porque también es azúcar simple. Entonces, yo quise traer estas bolsitas, ahora que también venden, son atún. La gente cuando tú escuchas atún, la lata, el olor, la grasa, la grasa. No, ¿sabes qué? Ya venden estas. Yo traje esta para que no se dejen engañar porque viene, dice, 80 calorías, pero está llena de sodio. Venden estos sobrecitos sin sodio, los cuales tú puedes abrir, tú sencillamente abres, ¿ok? Y mira cómo viene, ya la atún ahí, y tú, aplastadito, aplastado, no viene con agua, o sea, es como que seco, viene ahí y ya tú tienes entonces tu merienda disponible. Es fácil de comer, porque la tu cabeza es un poco enredada. No, pero hay gente, exacto, es algo fácil y práctico, ustedes en casita pueden hacer. Sí, tenemos la sopita, una sopita de pollo con vegetales en la noche, también va a ser, te va a ayudar y no vas a tener ningún tipo de problema. Y una de las cosas, que una de las, cuando estaba haciendo este segmento, me dijeron, pero es que yo te dije que tú no me haces caso. Bueno, seguimos. Antes de acostarnos, mi gente, quise volver a poner unos huevos hervidos porque me produjeron, me dijeron, José, pero eso es mucho huevo. ¿Y por qué? Te va a subir el colesterol. Recuerden, mi gente, que estamos hablando que los huevos hervidos usted le va a quitar lo amarillo. Eso es lo que hace daño. Tanto huevo al día, porque comemos huevo en la mañana y huevo en la noche, eso no significa que te va a subir el colesterol porque estamos quitando lo amarillo. Puede terminar uno harto de huevo. Sí. Claro, claro, claro. Eso es como comer una pechuga de pollo en el almuerzo y una pechuga de pollo en la cena. Y esa sopita, la sopita es de cena, la sopita de pollo y antes de acostarse. Son seis comidas. Esto es lunes, miércoles y viernes. Ok. Los martes, jueves, sábado y domingo, mi gente, quitamos el arroz. comemos exactamente lo mismo, pero solamente tenemos harina en el desayuno. ¿Me entendiste? Perfecto. Te voy a decir algo. Sinceramente. De verdad. Y el tecito, en vez de estar tomando refresco, tomamos té. ¿Qué tú crees? Muy bien. Me parece perfectamente manejable. Me parece... Algo fácil. A veces te proponen unas dietas que tú nada más de verlas te provocas salir corriendo. Por eso que yo digo, mi gente, que no es dejar de comer, sino aprender a comer. No sé.